Hola Carlitos, hay un manchón de jefe, ¿cómo estás? Buenas tardes mamis, ¿cómo están? Buenas tardes papitos, ¿qué tal? Hola a todos. A ver, de una vez, antes de empezar, pero rapidito vamos a conversar un rato. ¿Alguien, han visto ustedes, bueno antes, primero, ¿tienen miedo al payasito alguien? ¿Por ahí alguien tiene miedo al payaso? ¿Por acá? Nadie, ¿no es cierto? Nadie, ¿verdad? Todo está perfecto entonces. ¿Han visto alguna vez Bob Esponja en la TV, si o no chicos? ¿Sí? Ahora, yo he traído ahora un peluche de este tamaño de Bob Esponja, que funciona a pilas, mueve sus manitos, dice unas cuantas palabritas también. Y le voy a regalar, ese peluche le voy a regalar al niño o la niña que esté más alegre, al que baile más, así, al que esté recontra pilas, ¿ya? Tienen que estar recontra pilas. A ver, vamos a ver cómo está. Hola niños. ¡Hola! Ay, pero con ganas, fuerte, para ver quién se lleva el peluche. Hola niños. ¡Hola! Eso. A ver, ahora los niños que son inteligentes y quieren premio, vénganse acá al medio delante mío, rapidito. A la una. A las dos. Todos, todos, dos y medio. Ahora sí, ya tienen espacio, señores. Tomen asiento, porque todo el rato van a estar conmigo los niños. Eso. Los pequeñitos vénganse adelante y los grandes para atrás. Listo. Y abra la mano así todos. Abra la mano. Los pequeñitos adelante, señor. Vengan los pequeñitos adelante, los grandes a atrás. Vamos. Abra la mano y retroceda unos ocho pasitos para atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Listo. Muy bien. Bajen la mano. Bajen la mano. Ah, ya. Una cosa que me olvidé. Miren, yo les voy a dar estos caramelos. ¿Están bien estos caramelos de acá? Sí. Son las peguitas, ¿no es cierto? Yo les voy a dar estos caramelos. Y el que junte, el que junte veinte caramelos, me avisa y rapidito se lleva el peluche de Bob Esponja. ¿Ya? Tienen que juntar mayor cantidad de caramelos. ¿Listo? A ver, levanten las dos manos todos los chicos inteligentes. Muy bien. Bajen la mano. Para que se lleven premio tienen que saltar un poquitito y dicen yo así con fuerza, ¿ya? Yo. Los que son inteligentes. Yo. Eso. Pero los que gritan fuerte tienen premio. ¿Los que quieren dulce? Yo. Eso. Los que gritan tienen premio. ¿Los que quieren chupetes? Yo. Pero más fuerte. Los que se hacen piche de la cama. Yo. Ah, piche de la cama. No caro, pues. Ya. El que no se equivoca se va a llevar todos estos caramelos de mi mano, ¿ya? Todos estos caramelos de mi mano. ¿Listo? Pero más rapidito. A ver, los que son inteligentes. Yo. Los que quieren dulce. Yo. Chupetes. Yo. Gaciosa. Yo. Torta. Yo. Borrachos. Yo. Vamos a hacer con el caro. A ver, ¿quién me dice ahora para premios también? ¿Te piensas un premio? ¿Quién sabe? De Lina. Los que hablan tienen premio. ¿De quién? Lina. ¿De quién? Lina. Ajá. ¿Y quién me dice cuántos añitos cumple ella? ¡Uno! ¿Cuántos? ¡Uno! Ya, ahora dígame. Cuando venga una fiesta... ¡Vaya, eso! Yo tengo tres. Ya, tres. Muy bien. Yo tengo tres. ¡Vaya, eso! ¿Ya tengo tres? ¿Tú también tienes tres? Yo tengo cinco. Sí. Yo tengo cinco. Sí, pero la reina del cumpleaños y día, ¿cuántos años cumple? ¡Uno! Ya, ahora dígame. Cuando venga una fiesta... Ya, mi amor. Cuando venga una fiesta, ¿qué se hace en las fiestas? ¡Se baila! Ya, se baila. ¿Qué más? ¡Tapinito! ¿Qué más? ¡Se come! ¡Se banca! ¡Abren de frente! ¡Abren! ¡Ya no levantan nada! ¿Qué más? ¡Se come la piñata! ¡Se come! ¡Se come! ¡Se come la torta! ¡Se come la torta! ¿Qué más? ¿Otras cosas más importantes? ¡Se come la torta! 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 ¡Se come! ¡Se come! ¡Se come! ¡Se come la torta! ¡Se come! A ver, todavía no, señor. Todavía no. Y ahora... ¡Más invitados! A ver, otra cosita. No se pongan así en ronda. Pónganse en desorden, mirando al lado que quieran. Porque a veces hay mamás rajonas que dicen, mira, esa no sabe bailar. Mejor cada uno... ¡Y a las... ¡Tres! ¡Y a las... ¡Tres! ¡Y a las... ¡Tres! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vuelve al señor! ¡Ajá! ¡Los que cantan tienen pobre premio! ¡Váganos! ¡Ajá! ¡Yo voy a ver quién canta! ¡Baila a mi manera! ¡Cómonos! ¡Váganos! ¡Eso! ¡Vamos, chicos! ¡Ajá! ¡Ya están ganando los pares! ¡Tranquen que se pares! ¡Arriba! ¡Ajá! ¡Rumbre, ángel! ¡Eso! ¡Vamos, váganos! ¡Váganos! ¡Con la fecha! ¡Con la fecha! ¡Con la fecha! ¡Vamos, nos morirá! ¡Uh! ¡Eso! ¡Váganos! 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 Las manos hacia arriba, al sol, al sol, a la luz, que te va, vete a la luz, vete a la luz. ¡A ver, yo quiero que ya faltan, piénsame, ¡táltate! ¡Ya, ya, ya! ¡Por este lado! El ganador se lleva quince caramelos, un patrón, y a fin, ¡fuerte, chicos! ¡A ver, yo quiero que ya faltan, piénsame, ¡para ver, yo quiero que ya faltan! ¡A ver, yo quiero que ya faltan, piénsame, ¡míbrar, míranme, míranme! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Vamos, vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Usted quién lo ha hecho mejor, los niños o las niñas? Las niñas. Las niñas. A ver, vamos a ver. ¿Para usted señora, quién lo ha hecho mejor? Los niños. Señor, ¿para usted quién lo ha hecho mejor? Las niñas. Las niñas. A ver. Señora, usted si... ¿Para los chicos o las chicas? Los chicas. Las chicas, vale. Señor, ¿para usted quién baila mejor? Los chicos. Ya. ¿Usted define, señor, los chicos o las chicas? Las chicas. Las chicas. La... ¿Qué? Las chicas o las chicas. Las chicas, no vale porque está su hijita, pero nosotros es vara, no vale. Luego así nomás está bien pate. Pero para que se pongan pilas, les voy a decir una cosa. Digamos, si los varones ganan en todo, las mujeres en el momento de romper la piñata se van a ir afuera y no van a coger nada. Solo van a mirar. Si las mujeres ganan, los varones se van afuera y van a mirar por la ventana nomás. No van a coger nada, ¿ya? Así que tienen que acumular 30 puntos para quedarse. ¿Listo? Ahora abra la mano así, retrocedan 6 pasos para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abajo todos, porque vamos a hacer un jueguito ahora. Vamos a jugar con 5 personas. Yo voy a escoger, a ver, levanta la mano, ¿quiénes quieren jugar? ¡Wow! Baja la mano, son más de 5. Yo voy a escoger a los 5, ¿ya? El primer niño o niña, que diga bien fuerte, pero fuerte, que viva la fiesta, así con fuerza. ¡Una, dos y tres! Pero que se para, pierde, ¿ah? De nuevo, de nuevo, no vale pararse. ¡Una, dos y tres! ¡Que viva la fiesta! Ajá, ven por acá, amigo, eso es el grito más fuerte. Casi se pone morado el tanto grito de la fiesta. Miren cómo grita, ¿ah? ¡Una, dos y tres! ¡Que viva la fiesta! Ahora le toca solo a ella, ¿ya? ¡Una, dos y tres! ¡Que viva la fiesta! Eso, muy bien, faltan cuatro. Niño o niña, que diga bien fuerte, que viva la torta. ¿Ya? ¡Una, dos y tres! ¡Que viva la fiesta! Ajá, ven por acá, amiguita, muy bien. Ay, también ella. Sí, le vamos a dar su premio, ¿ya? Claro, todos participan, ¿no es cierto? Toma chuche, ¿ya? Toma chuche, por lo que has gritado, chuche. Los dos ya está. ¿Ustedes también quieren chuche? Sí. Ya, listo, ahorita les doy chuche, ¿ya? A ver, ya están dos, ¿no es cierto? Falta uno. Niña o niña, no, faltan tres. Niño o niña, que diga bien fuerte. Ya, ¡que viva los dulces! ¡Una, dos y tres! ¡Que viva los dulces! El que se para, pierde, hemos dicho de nuevo. ¡Una, dos y tres! ¡Que viva los dulces! Ajá, ven por acá, amigo. Muy bien, él gritó bien fuerte. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Eso! A ver, amiguito, ¿cómo has gritado? ¡Una, dos y tres! ¡Que viva los dulces! Ven, ven, vamos a pasar para chifar. No, no te preocupes, ya no te voy a preguntar, ¿ya? ¿Quieres jugar? No, ya no quieres jugar. A ver. ¡Abre, dice sí! A ver, una más entonces, que diga que viva los dulces. ¡Una, dos y tres! ¡Que viva los dulces! A ver, por acá, amigo, eso. Ahora, el cuarto niño o niña que abre bien grande sus ojos. ¿Quién abre más grande sus ojos? A ver, voy a ver de calle. ¡Ay! ¡Ay, estos chicos! ¡Qué payaso! ¡Ay, este rabio más grande! ¡No has dicho con un piso de narices, papá! ¡Ay, qué miedo! ¡Falta uno! Oye, solo hay una chica. Las chicas no hacen pilas, ¿ah? La que se queda como una estatua así, con las manos abiertas. Pero sin mover ni una estatua. ¡Nada, nada! ¡Qué estatua! ¡De qué peluchas! ¡Vamos, las pilas, ¿ya? ¡Mentira, mentira! Ya. No vale moverse, ¿ah? No tienen que mover ni una pestaña. ¡Nada, nada! ¿De quién sus cinco soles se ha caído allá, chicos? ¡Ay, las estatas no tienen plata! ¡Es el único que no está moviendo! ¡Ven, amigo! ¡No me voy! ¡Sí, estaba durmiendo! ¡Sí, estaba durmiendo! ¡Ya! ¡Uy, solo hay una niña! ¡Qué pena! ¡No hay...